Bueno, estoy todo escuchado, pero a todos. O sea, que si algún día os veo por la calle tirando un plastiquito o algo, cuidado que pudo aparecer de la nada y por fuera de la oreja. Es recordado. ¿Lo vais a hacer, verdad? Sí, yo creo que sí. Perfecto. Muy bien, pues hoy estamos aquí para hacer todas estas cubitas. Y bueno, fijaros que acá hay un montón, montón, montón de gente. Antes de nada, quiero agradecer a todas las personas que han permitido que este evento se pueda organizar, que son un montón. El presidente de la Marilla de la Marca, al presidente de la Marilla de la Marca, al personal de Consejería Mediambién, al Colegio Ciudad del Mar, que creo que han venido por aquí. ¿Estáis por aquí? A la Asociación Amigos de la Sierra de Escalona, a la Cofradía de Pescadores de Torrevieja, al Real Club Náutico de Torrevieja, el Club Náutico de la Marina Internacional, la Marina Salinas de Torrevieja, El aeropuerto deportivo, el Servicio Provincial de Costas en Alicante y la Universidad de Valencia. Toda esta gente ha conseguido que hoy podamos soltar a estas compromisos aquí. Entonces, os quieren decir algo. La primera persona que nos va a hablar va a ser Celia Calabruz, presidenta de Abancua. ¿Dónde está Celia? Estas han nacido en las playas de la Comunidad Valenciana. Dejado en los huevos o que los quemaron y los quemaron durante un año para que puedan llegar al mar y puedan seprender. Otra vez que nos llevan tortugas que han cogido plásticos o que se han encodado en bordes, en botellas o que están heridas. O veterinarios en otros juegos, para que no vuelvan al mar. Pues una cosa muy importante que hacemos en el organográfico es salir de nuestras instalaciones e intentar contar cómo todos podemos ayudar a que esto no pase. ¿Cómo podemos ayudar a que esto? Simplemente no tirando plásticos, tirando las playas, tirando, dejando el polímpico. A todos les ha dado una pistola de partida marina. Espero que todos seáis patrulleros para ver que las playas están limpias y que las tortugas, cuando vuelven al mar, se lo pueden dar limpio y pueden vivir. Muchas de estas tortugas se comen bolsas de plástico pensando que son nerviosas. Entonces todos vosotros podéis ayudar a que eso no pase. Espero que nos ayudéis en esta labor y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.